Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sorpresa y vuelve a ver acá! Soy su amigo vecino y espermete que hoy este es el... ...resumen de la semana ¡Lunes! El general Hugo Chávez Huele a azufre todavía ¡Ese no, diablo! Dio a conocer que el dron que se compró por 12 millones de pesos en la administración de Arturo Núñez Jiménez y nunca fue usado por falta de un operador certificado Se encuentra en las instalaciones del C4 ¡Je! Pero no se utilizará en este gobierno ¡Porque no sirve pa' una madre! Tiene fallas en la cámara y sale más caro repararlo que comprarse uno nuevo y funcional Eso me huele a que estos diantres van a comprar uno en Temu ¡Mmm! ¡Martés! Comienza el desmadre de las elecciones en Estados Unidos y todo el mundo está más nervioso que el mismísimo Estados Unidos El peso se desmaya Nuevo León lo agarra feriado Kamala Harris que relevó al ancianito Biden que seguramente se le olvidó votar contra la toronja con pelo de sobaco Donald Trump Los gringos votan Los mexas no entendemos ni verga del sistema de votación que usan los esos diantres Nomás vemos puro maldecido puntito rojo y azul Y al final ¡Ja! Al final ¡Llega el ¡Ciércoles! Se cierran las votaciones y Donald trompeta le dice a Kamala Harris ¡Sac! ¡Cate a la verguation! Y por segunda vez el diablo este es el presidente del mismísimo Estados Unidos El peso entre terapia intensiva Los mexicanos se lamentan y también se lamentan Claudia Chainbaum les tira un bejucazo para felicitar al redoxón viviente pero también para decirle que no se pase de verga con la banda Los que sí se pasaron pero por los huevos la vigilancia fueron 40 changos que se escaparon de un laboratorio ¡Ja! ¡Dicha! Se viene otra crisis global ¡Bienvenidos al planeta de los simios de André! ¡Jueves! ¡Día negro para el deporte internacional! Desde la isla de los canguros se anuncia el retiro de Raygon la famosa breakdancer que nos dio tanta alegría en los pasados Juegos Olímpicos ¡Sáquese la verga! ¡Además! ¡Día glorioso para el deporte tabasqueño! Pues el pelotero Cecilio Ruiz entra al salón de la fama del béisbol ¡Eso coño! Siendo el único choco en hacerlo ¡Viva! ¡Tabasco! ¡Viernes! Después de causar sensación, enojo y burlas en redes después de exhibir su maestría para el Photoshop los idiomas y el combate a la esquizofrina con un patadón la doctora Marilyn Couto asegura que lo que en español significa que las críticas son de gente envidiosa y que solo alimentan su ego mientras tanto la fiscalía asegura que mucho tuitazo pero no hay una sola denuncia en contra de la PhD Marilyn Couto asume Che ¡SAP! ¡BAT! ¡Aaah! El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que existió un complot de iraní para asesinar a Donald Trump y acusó a Fahar Shaqeri presunto activo del gobierno iraní quien pasó tiempo en prisiones estadounidenses por robo y que según a un funcionario del gobierno de Teherán le encomendó a asesinar al candidato republicano antes de las elecciones celebradas el pasado 5 ¡Aaah! ¡Chapa! ¡Esa mamada! Además casi todo México y medio de Latinoamérica quiere matar a Trump ¡Chiga tu madre! ¡Dejen de andar chillando ¡Hihueputa! ¡Y Domingo! ¡Duro golpe para la neuropsicología mundial! Y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS ha clausurado definitivamente el consultorio Neuropsicology Clinic Marilyn Coat ¡Aaah! Ubicado en Puebla no más porque operaba sin licencia sanitaria ni la certificación del personal que allí trabajaba ¡Mmm! La dependencia también promovió una denuncia por usurpación de funciones en contra de Marilyn Coat quien se hacía pasar como psiquiatra a pesar de no contar con la formación necesaria ¡A ver, a ver, a ver ya estuvo bueno! ¿Cuándo las autoridades van a sancionar a los doctores que manejan un taxi, ah? O los economistas que son conductores de televisión y hacen su cagazón y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick porque... ¡Ay, perdón! Hellman's 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 ¡Todos somos Marilyn Coat! ¡Ay, mis! Soy su amigo vecinos y no se lo olvide compartir el resumen de la semana ¡Yu! Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrrrr! ¡Precio la briga! Soy su amigo vecinos y esperme choco y este es el resumen de la semana ¡Sarrrrrrr!